En la carrera 2, número 3459, ¿correcto? Correcto. En este caso, la compañía posee una política de tratamiento de datos personales de la TACA de consultar en la página web. Sin embargo, que la llamada tipo comercial no se puede corregir en cualquier otra plataforma. El colegio de Luis está con lo que la asistencia en los servicios públicos, se le hace entregar lo que es el 100% del pago de la factura, es como titular en caso de hospitalización. Se le paga la factura de agua, luz y gas un 100%, ¿correcto? Correcto. Correcto. Ya fuera a finalizar el proceso, vamos a registrar esto de la tarjeta de crédito. Cuando se le entregaron su tarjeta a usted, el ayer o a usted, se lo visa más cerca a la American Express. American Express. ¿Se recuera para qué mes y para qué año le vence su tarjeta a América? ¿Perdón, perdón? ¿Se recuera para qué fecha le vence la tarjeta a América? Ah, espérenme, espérenme, miro aquí, espérenme un segundo, miro. ¿Se recuera aquí en la mano? Ya, ya, ya miro, espérenme. Correcto. Vence aquí, sexto, nueve, septiembre del dos mil veintiséis. Sí, señor. Donde le dice, vale, true, go true y vencen, ¿cómo le indican? Nueve, veintiséis, dice. ¿Enero, veintiséis? Sí. ¿Me repite, por favor, qué mes y año le indica? Nueve, veintiséis. ¿Cero nueve? Sí. ¿Veintiséis? Sí. ¿Se me dice que está en la edición de América? Sí, sí. Correcto. Le indico. Si en la parte frontal va a encontrar quince números en gasto relieve. Encabezados por el tres que también se han recreado en el extracto Ancari. Sí, sí, pero por favor, veo bien del San Amar. Ok, a ver. Este es cuarenta y uno veintiocho. Son quince números encabezados por el tres. Es correcto. ¿Cómo le indica? Pero atrás o adelante. Son quince números en la arterialía encabezados por el tres en la parte frontal. ¿El frontal de dónde? ¿Cómo le indica? Sí. Si ve los quince números en la arterialía encabezados por el tres. Sí, pero... ¿Se le indica por el tres? Ok, a ver. No, espéreme, por el tres. Ah, sí, ya, 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 ya. Ya, ya. Treinta y ocho veinticinco. No repite, por favor. Treinta y ocho veinticinco. No hay ninguna tarjeta que en quince así, señor. No, espéreme. No. ¿Cuál le parece? Entonces, no sé cuál, cuál, qué número me está pidiendo. Es que aquí aparece, le estoy dictando la... A ver, el más fuerte es tan amable. Que se le escucha muy mal. Ok, espéreme. ¿Qué tarjeta tienes que hay? ¿Qué tarjeta tienes que hay? ¿Cuál tiene? ¿Qué le dice hay, señor? Dice tarjeta de crédito visa. Tarjeta de crédito visa. Sí. Correcto. ¿Qué? En que cruzará parte frontal, van con clar 16 números, entonces, empieza por el 3 o por el 4 o por el 16 números. Ah, ok. Sí, sí, sí. ¿Por qué número le empiezan los números, por el 3 o por el 4? Por el 4, por el 4. Díqueme los de los números, si están amables. Ok, a ver. ¿40, 40, 98? Sí. Sí. ¿82, 15? Sí. ¿88, 25? ¿25? Sí, sí. Y los últimos 4, 6, 2, 28. ¿6, 2, 28? Sí. ¿6, 2, 28 los últimos 4, correcto? Sí. Bueno, en eso me está el sistema, se la estaba liando. Permítame un momento, es tan amable. Ok, gracias. En el momento, la tarjeta, en las precesas, también se va a dejar para el señor Luis Eduardo Quintero de Río. Tiene vuelta el plástico, y en la parte de atrás, señor, va a encontrar 3 números en un recuadro blanco, en negrilla. Este es el número de sucursal bancaria, donde a usted le entregaron su tarjeta, avisa. Y 3 números de un recuadro blanco, seguido del 7, 28, en la parte de atrás. ¿Qué le aparece, señor Luis? Espérame, espérame. ¿Dónde, dónde es que? No, no le entiendo. Le oigo lejos. Señor Luis, en la parte de atrás, de la vuelta a la tarjeta, se va a encontrar 3 números de negrilla enterrados en un recuadro blanco. Es el número de sucursal bancaria, donde le entregaron su tarjeta de crédito. ¿Qué le aparece ahí, señor Luis? Pero es que no veo, no veo, ¿cuáles números? Tengo los 16 números, pero no veo los otros. Señor, y en la parte de atrás, de que iba el 72, 28, ¿qué le aparece ahí? En el cuadro blanco hay 3 números encerrados. ¿Qué le aparece en la parte de atrás? Me dice, me dice fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento, si usted me dice la fecha de vencimiento es 096. Sí. ¿Correcto? Sí, sí, sí. 096, y en la parte de atrás, señor Luis, de la vuelta a la tarjeta, va a encontrarse un recuadro blanco y 3 números encerrados allí. Ese es el número de sucursal bancaria, donde le entregaron esta fecha. ¿Qué le aparece ahí, señor Luis? Ah, sí, dice, dice línea de atención 01800... No, no. En el recuadro blanco. Sí. Ahí en el recuadro blanco hay 3 números encerrados. ¿Qué le aparece ahí, señor Luis? Pues no, me aparece más como una línea 018000... Sí, señor. Sí, sí. Esa tarjeta vista, usted la tiene en la mano todavía, ¿cierto, señor Luis? Sí, señor. Sí, aquí la tengo, aquí la tengo. Correcto. Entonces, desde la vuelta al plástico, usted aquí en la parte de atrás, va a encontrar, como yo le digo, un recuadro blanco y 3 números en el gris. ¿Así los ve? Sí. Son 3 números encerrados seguidos. Seguido el 6228. ¿Qué le aparece ahí, señor Luis? Sí. Me dice... ¿Qué le aparece? Me dice... ¿2? ¿2? Sí. Espéreme, espéreme. 2... 1, 8. Son 3 números, señor Luis. ¿2, 1, 1? No, 2, 1, 8. 2, 9, 8. 2, 1, 8. Correcto. En este momento le informo, el sistema de arroba los 60% de los servicios, yo se lo voy a seguir explicando. Recuerde, señor Luis, usted a partir del día de hoy, está con la seguridad telefónica y abogados en toda la rama del derecho, a nivel civil, penal, familiar, comercial y laboral. Para todo su núcleo familiar, las 24 horas del día. ¿Me confirma el número que le di de las tres últimas? ¿2, 1, qué? A ver si... 2, 1, 8. Sí, sí, sí. 2, 1, 8 me dice usted, ¿cierto? Sí, sí, espéreme, espéreme. Sí, 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 sí. 1, 2, 1... Correcto. Y la... Y mireme bien, la fecha de vencimiento es de 0926, ¿es correcto? Pero no... 09-26, en la parte de adelante. Ah, no era... ¿En la parte de adelante o en la de atrás? En la parte de adelante encuentran la fecha de vencimiento. Dice, vale, true, go, true y venceden. ¿Qué le aparece la fecha de vencimiento? La visa. Ah, ok, está bien. Espéreme, espéreme. ¿Nueveintiséis? ¿09-23? ¿Nueveintiséis? ¿Sí? ¿09-2, perdón, Dios mío, lo es? Espéreme, espéreme. No lo reviso. En la parte... Ahora sí es la parte de adelante. Bueno, ahí le dice 20, va, ley, true, go, así, falta. Son cuatro números separados y un guión. ¿Qué le aparece ahí? La fecha de vencimiento. 09-26, sí. Pero no sé, veintiséis. 12-6, correcto. Pero, ¿sabe qué es lo que me aparece? Dígame, ¿qué le aparece? Pues me aparece ver como un man que un día le va a meter un tiro en la cabeza por hijueputa ladrón. ¿Me entiende, malparido? Nunca en su puta vida un día lo van a quebrar. O yo que era un hijueputa ladrón. ¿Qué le aparece? Y ya está... Y ya está...